Y tú te agüitas porque alguien te empujó De allá de arriba y te diste un zapotón Y te dijeron que no la supiste hacer Y ahí tirado no te puedes levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Si el pecado te ganó en la tentación Y hasta el suelo te diste un zapotón Y te dijeron que no la supiste hacer Y ahí tirado no te puedes levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se ha caído y se vuelve a levantar Piensa que grande no es aquel que nunca cae Sino aquel que se cayó Sino aquel que se cayó Y se ha vuelto a levantar Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Cuando con fuerza te avienten y caigas Al suelo como la pelota Rebotarás y subirás y subirás Más alto, mucho más buscando el cielo Más alto, mucho más buscando el cielo Y usted tiene que ser